El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14.29 Longanimidad Por falta de madurez, el hombre puede airarse fácilmente cada vez que es provocado. Es de suma importancia aprender a ser moderado, pues el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda respuesta quita la ira. Esta es una de las reglas básicas para la buena convivencia. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué le parece si aprendemos a tener siempre una buena lengua pasible? Pues ella es árbol de vida para quien la escucha. Transmite paz y vida. Proverbios 15.1 4 y 18 No seamos impacientes, sino más bien longánimos, porque ser longánimo es ser grande en entendimiento y produce fruto. Nuestro Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Salmo 103.8-9 Él ha sido muy paciente con nosotros. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 Por lo tanto, nosotros también debemos servir a los santos con paciencia, para que no nos hagamos indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia, por la longanimidad, heredan las promesas. Debemos recordar que la longanimidad es un fruto del Espíritu. ¿Vamos a andar en el Espíritu? ¡Gracias!